www.claymer.com Soy abuelita de Cleymer. Yo vivo acá sola con mi hijo, con mi Cleymercito más que lo veo. A los 17 lo tuvo el bebé. Una alegría inmensa por ella, porque era el segundo nieto de mi madre Nació bien el bebé, nació con tres kilos y medio Llegamos a un pediatra, lo sacaron del pediatra de ahí a casa como a las cinco y media Y entonces empezó a convulsionar Esa ilusión acabó cuando nos enteramos de que el bebé era una persona especial Un doctor nos dice que el bebé había nacido mal Que ahora dará a luz mi hermana, le han jalado su cabecita muy fuerte, le han jalado y ha dañado su cerebro Después pasó que ya se fue a Pomacocha Me dijo, me llamó de allá, me dice, mamita, me duele el brazo Y le dijo, hijita, ¿qué te duele? El frío seguro Ven para acá, le digo, te llevo al doctor Tenía cáncer y nosotros también queríamos apoyarlo harto Ayudarlo Pero el doctor nos dijo, ya no hay posibilidades de ayudarlo En el estado con que se aferraba fue duro Y ya por ende sabíamos que iba, en cualquier momento iba a fallecer Lo ha dejado de un añito el bebé Y ella ya hace seis años que ha fallecido Tú lo vas a ver a mí, me lloraba mucho Y me, mucho de esto me recomendaba por el bebé que lo vea Me ponía a llorar, pero decía, no, hijita, yo lo voy a ver a mi bebé Yo también soy una persona sola, ¿no? Por eso que me preste vida, porque cuando no, si yo me muera, ¿qué lo hubiera hecho ahorita? Mi mamá se hizo como su hijo ya, de Kleiber Porque mi mamá para todos lados, cuando era chiquito, lo cambiaba, lo llevaba al mercado Cuando yo lo pongo en la espalda, se alera bastante Lo llevo con mi sábana encargado Llego, le pongo a su coche, saco mis cosas Después que saco mis cosas, lo atiendo a él Come, está tranquilo, riendo, todo lo quiere en el mercado Yo lo entiendo, a veces mi mamá quizás está cansada, todo, pero yo lo hago tratar de ver mamá que acá adentro nos doy un ángel A veces duele la espalda Pesa por acá, todo cargado Porque una persona como él demanda muchas cosas Paciencia, tiempo, amor, bastante amor Yo trabajo aquí para su leche, todo para dañar al bebé Nosotros lo hemos estado cuidando y avanzó rehabilitación Bueno, a sus seis años él está empezando recién a sentarse Esperemos que en unos año y medio o dos años esté él caminando La clínica San Juan de Dios, sí la han tratado bien La han hecho su rehabilitación, mi mamá la está llevando, nos ha apoyado Para lo que era y ahorita ya está bien, porque antes se iba para allá, para acá Era más débil el bebé Usted lo dejaba, se iba para atrás Pero ahorita ya está su cuello, ya está normal, ya se sienta bien Un niño sano inspira muchas cosas Pero un niño como él, te da ganas de salir adelante Yo me imagino su mundo O sea, no, ¿cómo será? Si caminara, corriera, uff, ¿dónde no pararía? ¿A dónde no lo llevaría? Ven a mi clínica caminar Es lo que yo, todas las noches, todos los días, ruego a Dios Es mi adoración Quiero verte caminar, papi Te quiero, Clemercito, mucho